Como una final adelantada, así de final técnico John Buckmer, el partido entre Valledupar Fútbol Club y el Corp Tuluá, válido por la penúltima fecha del cuadrangular, a jugarse el próximo sábado en el Estadio 12 de Octubre de Tuluá. El equipo verdiblanco, además de llegar con un invicto de 12 fechas, viajará al corazón del Valle con la ilusión de alcanzar la final del torneo de ascenso, luego de vencer dos goles por uno al Bogotá el pasado lunes en condición de visitante. Nosotros, tácticamente, ajustamos cosas muy pequeñas, nuestra propuesta es la misma siempre del local de visita, obviamente cambiarán cosas por lo que haga Tuluá desde lo defensivo, no por lo que nosotros queramos hacer ofensivamente porque siempre será la misma propuesta, pero ahorita ya es un tema más mental, es un partido con mucha presión, con mucha ansiedad, tanto Tuluá como nosotros sabemos que prácticamente se puede estar definiendo quién va a ir a la final en este partido, entonces pues seguramente ya la parte mental va a jugar un papel muy importante. Corp Tuluá lidera el grupo A con 10 puntos, dos más que el Valledupar Fútbol Club y a falta de una jornada, el ganador del encuentro quedará a las puertas de la final del torneo de ascenso Back Play 2020. Yo como entrenador siempre buscaba pues el premio mayor y eso no lo hago solamente yo, cualquier entrenador quiere ser campeón independiente al equipo que llegue y con la plantilla que tenga, aquí somos conscientes que tenemos una plantilla muy joven, iniciamos un proceso en enero, diría yo que el tema de la pandemia nos favoreció porque logramos recuperar algunos jugadores que venían de lesión y para pospandemia pues logramos engranar un equipo mucho más compacto, pero claro, contento y estamos muy cerca de hacer historia y esperemos que las cosas se den. Para este partido fiel a su filosofía de juego, el equipo Vallenato intentará manejar los espacios y generar volumen de ataque siendo sólidos en defensa, a pesar de tener las bajas importantes de los jugadores titulares Brian Lemus y Nelson Palacios, ambos convocados al módulo de trabajo de la Selección Colombia Sub-20.